Hace 66 años, Emérito Pantoja Rives vive en la finca San Francisco de la Vega, ubicada en el camino hacia la cocodrilera. A mí me trajeron aquí cuando tenía cuatro años, es decir que voy a cumplir 70 en septiembre. Trabajando siempre al lado de mis padres, en agricultura, he trabajado hasta con bueyes, con tractores después, sembrando cultivos varios, crianza de ganado, cerdo. Durante mucho tiempo, este antiguo quinqué y la claridad de la luna iluminaron su hogar. Entre la primera y segunda década del siglo XXI, la electricidad llegó a San Francisco de la Vega con el desarrollo de las fuentes renovables de energía en el municipio. Un panel solar fotovoltaico y este inversor de energía han cambiado los días del tinero Rives. Nos han puesto un panel solar para poder tener un alumbrado, donde veo un televisor, más o menos puedo enterarme de la noticia que sucede, tanto en Cuba como alrededor del mundo. Y siempre digo una palabra que no se me olvida, creo que la dijo el comandante, nadie quedará desamparado. Y lo estoy viendo. Se ve muy claro, casi que mejor que la corriente natural de la calle. Se ve lindo, porque son las amparas LED. Recientemente, los reparadores y montadores de la empresa eléctrica le han renovado el inversor con dos baterías, equipo que acumula y convierte en energía eléctrica la radiación solar que absorbe el panel fotovoltaico. Llegando yo aquí, todo estaba desactivado, digo, caballero, y con lo mismo que hay un rayo, pegado atrás donde están las planchas de panel, y con lo mismo ya el equipo roto. Empezó el pitico, ya, algo se fue. Él nos llamó, nos reportó que había tenido por un producto de una descarga eléctrica, se había afectado el inversor. Le pusimos el módulo y tenemos el respaldo de piezas de repuesto y equipo para una vez que se tenga alguna dificultad nosotros repararlo. Emérito, como otras dos familias campesinas que viven en zonas bien intrincadas, razón por la que se dificulta la conexión a la red energética, regresa de su jornada productiva con el beneficio de tener un hogar electrificado y donde también el uso racional de la energía es una práctica cotidiana. Claro, que hay que ahorrar, como ahorramos en la calle, en la luz, en la corriente natural de la calle de todo el mundo. Hay que ahorrar porque si no, se queda sin corriente también. Hay que ahorrar aquí y a donde quiera. Jerry Ramírez, Isla Visión.